Resonaron campanas al alba, alboreando, repicando en los ojos manantiales de luz, aldabas en las puertas, sirenas en los puertos, arrebato, arrebatando al día su silencio posado en las antenas, las tapias, los tejados, a fuego, apaga sueños, apaga fuego que consumen la voz en las gargantas con un rayo de fusas confundidas, diluidas en ondas, mecidas por los tenues diapasones del aire adormecido, repican las conciencias, se acaman los trigales, se tensaron los cables del telégrafo formando un pentagrama y las negras corcheas, los pájaros del alba cantaron al compás de las campanas, una gota de agua se ha colgado, badajo en los olivos como un verde bostezo de metal, se duermen las campanas, se arrastran en la tarde, cansinas por los bancos, las fuentes, los paseos, de repente se agitan, se desbocan en último estertor, se funden con el grito del búho y la corneja, proclaman serenatas, campanas de la tarde, de mi tarde y tu tarde, jacarandás del céfiro, campánulas de plata, cascabeles que el viento se llevó con los cantos rodados del camino, campanas de las torres de los árboles, dejad caer las hojas sobre el suelo como notas traviesas en un último vals, redoblan en la noche las campanas, martirizan la sangre, relucen y nos siguen hasta donde se elevan los muros de la noche, como sombras chinescas, monótonas canciones, pesados martinetes, el corazón de Gaia, en sístole y diástole. Cuando llegue la noche de mi invierno, dejadme reposar en la quietud sonora de un campanil de sueños recobrados.